En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día de la Juventud, el presidente de la República, Jimmy Morales, participó en el Encuentro Nacional Juventud Indígena, Mujeres Transformando Guatemala. Al evento asistieron no menos de 150 representantes de las diferentes etnias de los 22 departamentos de Guatemala. Todos lucieron vestuarios coloridos, exaltando el folclor de los pueblos indígenas. En ese sentido, Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y Prevención Social, instó a los jóvenes a unirse y juntos combatir el problema de la migración, explotación laboral y la desigualdad entre hombres y mujeres que tanto aqueja al país. Uno de los objetivos de este encuentro es fortalecer el diálogo con ustedes, jóvenes, señoritas, líderes de sus diferentes comunidades, promoviendo la importancia no solamente de su liderazgo, sino de su participación en procesos de desarrollo comunitario, municipal, departamental, nacional y, ¿por qué no?, internacional. Teleguario agregó que el evento de Rabina Jau no solo se centra en la participación de la mujer, sino que trasciende para identificar los liderazgos que ayuden en la toma de decisiones por un país más próspero, digno y transparente. Leslie Marisol López Cabrera, Rabina Jau 2017, reina nacional indígena, expresó que con este tipo de actividades se da la oportunidad a los jóvenes indígenas de expresar sus opiniones. A que mantengamos una mentalidad abierta y positiva, que fortalezcamos nuestra cultura, que no perdamos nuestras riquezas. Por último, el mandatario guatemalteco motivó a la juventud a que siga siendo luz. No le hagas caso a aquel que quiere ver tu debilidad. Hazle caso a tu corazón que te dice que tú tienes luz propia. Yo te insto a que brilles. Para Deseate, me informó Noem Pérez.